¡Buenos días a todos! Desgraciadamente, es el problema que nos está acopiando. Doctora, hay una preocupación muy importante en lo que es los bonaerenses por el tema de liberación de internos de las distintas cárceles de la provincia de Buenos Aires. ¿Qué es lo que querés que te cuente o que querés que te regale? No, solamente exacto. ¿Cómo está dado esto? ¿Cómo es el sistema carcelario que creo que no está en su mejor momento? ¿Y por qué surge todo este pedido de liberación? Está bien, en el momento de pandemia. El tema es el siguiente. A ver, es cierto que el sistema carcelario no está en su mejor momento, es más, está entre los peores en su historia. Pero no es un problema nuevo. Hace muchos años que no se construyen cárceles, por lo menos cárceles que no sean federales. Porque hay una cárcel federal que ha construido. Y, sin embargo, contrariamente a lo que mucha gente por ahí piensa, que la justicia no trabaja, la justicia sigue enviando gestos a la cárcel. Hemos llegado a duplicar el número de plazas por las dificultades. Inclusive hay lugares especiales que no pueden colocar a muchas personas en esos lugares especiales. Por ejemplo, las embarazadas, por ejemplo, las mujeres, las personas enfermas o por alguna problematía especial, requieren determinados lugares. Entonces, que si consideramos la celda de uno para esas personas, hay que respetarlas. En cambio, si consideramos la celda de uno para personas, digamos, que no tienen ninguna patología y demás, estamos hablando de celdas que muchas veces se comparten entre cuatro presos. En definitiva, tenemos desde hace muchos años un problema bastante importante en cuanto a que hay el doble de presos, en este momento cuáles hay cinco mil aproximadamente, de los lugares que tenemos en los cárceles de la provincia de Buenos Aires. Es la provincia que más presos tiene, inclusive en proporción de su cantidad de habitantes. Y este problema se ha hecho frente con distintas soluciones, o se está intentando hacer frente con distintos tipos de soluciones. El Poder Ejecutivo lo que debería es, de alguna manera, implementar medidas, no digamos construcción, sería lo ideal, pero implementar medidas para paliar esta situación, preparar de alguna manera otro tipo de alojamiento, dar herramientas, dar contención, no sé, tener hospitales disponibles especiales para no quitar plazas a otro lugar. Bueno, el Poder Ejecutivo se ocupa de construir cárceles, de disponer de pulseras electrónicas, de disponer de algún tipo de medida alternativa. Esa sería la función del Poder Legislativo y la ley que tiene que dar las herramientas para que nosotros podamos, de alguna manera, decir si se puede o no dar un arresto domiciliario, una prisión domiciliaria, o algún tipo de alternativas como las que están solucionando. No sé si me están recibiendo bien. Sí, perfecto, la estamos escuchando. Ahora. Bien. Y la función nuestra debería ser evaluar en cada caso. La función del fiscal es representar a las víctimas. En Provincia de Buenos Aires, las víctimas no tienen la ley nacional donde deben ser oídas, pero el procurador a nosotros nos ha recomendado que pidamos que las víctimas sean unidas. Igualmente nosotros las representamos y somos los que pedimos la detención de los presos, por lo cual es difícil que consintamos un arresto domiciliario, los dictales. Los jueces tienen la obligación de evaluar cada caso concreto si corresponde o no a algún tipo de medida alternativa. Lo que hubo últimamente, que es lo que conmocionó tanto a la sociedad y en cierta forma con razón, pero que no se plasmó la realidad, es una, lo voy a llamar para que la gente lo pueda entender, una resolución que realizó un fallo del Tribunal de Casación de la Provincia de Buenos Aires y no fue el doctor Violini. ¿Un aviascorpus sería? ¿El aviascorpus era? ¿Y hace un mes atrás aproximadamente? Sí, hace un mes. Donde le responde a los 19 descensores generales de toda la provincia, en la provincia hay 19 departamentos judiciales. Cada departamento judicial tiene un fiscal general y un descensor general. Los 19 descensores generales o los jefes o los descensores plantearon este report. Una ley solicita que a todos los presos con riesgo, situación de riesgo, generalmente porque tienen patologías, personas embarazadas, bueno, además, se les dé la libertad o de alguna manera la morigeración o la prisión preventiva. O sea, mentalmente a todos los que no tienen condena. Doctora, ¿pero eso no era para los presos con, cometieron delitos leves? Claro, el violín lo que resuelve es esto, que para delitos leves lo coloca casi como obligatorio. Hace una diferencia entre dos artículos. Para delitos leves lo coloca casi como obligatorio, es más, hay que darle la ejecución, o sea, hay que soltar a la persona, aunque la sentencia no esté firme, aunque nosotros tengamos la posibilidad todavía de apelar. En el caso de delitos graves, en el artículo siguiente, dice que lo tiene que evaluar cada juez. No, aún así, eso no es directamente operativo para todos los que estamos abajo, digamos, yo siempre lo esquematizo como un triángulo, la justicia. Arriba de todo están ellos y abajo estamos los labores, digamos. Exacto. No es directamente obligatorio para nosotros. Entonces, cada defensor tiene que presentar un escrito diciendo, mire, si es decir, tiene esta patología, tiene un juez, y le ofrece el domicilio donde podría venir a estar alocado. El juez evalúa esto, pide determinadas medidas, la autorización de un médico, manda a una gestión social a ver si en la casa hay condiciones, lo van a recibir, y eso no corre traslado a los cristales. Lo cristal es salvo, pero salvo. Yo creo que nunca dije que sí, creo. Pero salvo casos excepcionales, nunca prestamos consentimiento. Salvo, digamos, a un hombre, bueno, alguien con una patología grave, extrema, un cárcel, en esta etapa terminal, nunca decimos él y nosotros. Hay distintos motivos, bueno, los argumentos que dan para una chava, por el disposición más directa, cara a cara. Dentro de esos pedidos, le puedo, perdónenme que la corte, dentro de esos pedidos, justo tenemos un caso que incumbe, lo que es el Distrito de General Arenales. ¿Puede haber existido un pedido por el caso Moravito, por Lucero? Sí, claro. Es un caso muy conocido por todos, y creo que muy querido. Le mando presento a Hugo, a Silvina, bueno, es una familia en la que siento un poco mía después de haberlo tratado tanto así. Lucero vivió el viernes pasado a través de sus deteneres una cita domiciliaria, alegando que tenía hipertensión. El mismo viernes comencé a preparar el escrito mío, por supuesto, negándome al otorgamiento de ese beneficio. Y, a ver, hoy sería miércoles de 10, con esto que uno está medio trabajando en distintos lugares. Exacto, sí. Ayer resolvió el tribunal negándotelo, como corresponde, por supuesto, y ahí mismo, en el mismo día, y con unos minutos de diferencia, la defensa volvió a presentar otro, diciendo que además era hipoclutético, bueno, una serie de cuestiones que no vienen al caso, pero que lo denegaron muy bien juntado, y es lo que corresponde, porque no es una persona de más de 60 años, tiene como 16, el médico que lo revisó no le encontró ninguna patología, todo lo que está legando, si no se puede acreditar, si bien, obviamente, ellos pretenden que un médico particular lo revise, en medio de la pandemia es imposible, porque no podemos meter a un médico dentro de la cárcel, ni podemos sacarlo a él a un consultorio para una revisación. Así que no, ya está enigado, como la mayoría, exacto, doctora, pero, ¿y quién otorga ese certificado de salud de riesgo? El certificado lo hace sí o sí el médico de la cárcel, porque son las personas que toman los retratos y que además están dentro del sistema, él lo que está planteando a través de su defensa, está pidiendo que lo revise un médico particular, y esto es imposible, porque se hace por esos argumentos, porque no se puede sacar, no podemos sacarlo a él con dos o tres personas, en medio de la pandemia, un consultorio médico. Sí, 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 no es la excepción de la cárcel, es un caso más, entonces... Es el médico de la cárcel, el que lo revisa como cualquiera. ¿Y entre los liberados hay personas peligrosas? ¿Y cuántos fueron los liberados en la jurisdicción de Junín? No, en la jurisdicción de Junín únicamente hay tres, y son de delitos leves y personas con una patología importante. Estamos hablando, uno de ellos creo que era... Ninguno de los tres es mío, por lo cual, por ahí no debería hablar de esto, pero no son ni delitos graves, distinto, uno es una persona muy grande, y los otros dos con una patología importante. Sí, sí, más que nada por el cuidado de salud. Exacto, por una cuestión de salud, porque a veces se le puede dar contención dentro de la cárcel, hay una especie de hospital, podemos decirlo así, pero que es muy precario cuando la situación se complica, los presos van al hospital de Junín. Y en este caso, para no tenerlo ni ahí adentro, que puede ser un poco mayor misericordioso, ni para mandarlos al hospital era preferible ser no comunicados en el Instituto Administrativo. Es lo que consideraban un juez. No. La cuestión es que evaluan eso mismo, es lo que les digo, que el médico, los actistas, son gente que viene con tratamiento hace tiempo, no es que les ocurre decir para otros que tienen eso, sino que tienen HIV, tienen tuberculosis, tienen cuestiones, no tanto. Complicadas. Claro, claro, entonces tienen que estar en la cama. Aparte, doctora, si no tengo mal entendido, creo que si el preso, digamos, sufre el problema de COVID, también el gobierno puede comerse un juicio, ¿no es cierto? Si no le dieron la salida debido a este pedido, ¿no? Sí, sí, es posible en este país, es posible, sí, sí. Y la otra que le pregunto, ¿en una de las cárceles de Junín hubo algún intento de una huelga, huelga de hambre? Hubo una suerte de huelga de hambre en la 16, que es la de los que están más próximos a la salida, como una especie de protesta, pero lo que ocurre es que las cárceles de Junín realmente están muy bien, muy bien en qué sentido, se ha logrado una estabilidad, un dinamismo, un entendimiento con la dirección de la cárcel y que los propios presos imponen su forma de metodología de conducta que hace que todos se posten bien. O sea, cualquiera que trata de hacer líos, ellos mismos, los jefes de cada uno de los pabellones, se imponen, porque de esta manera tienen determinados beneficios, y para ellos es tan importante, tener una televisión en el pasillo, que la puedan utilizar, hace que hay que imponer de alguna manera quién es y qué dije, el programa, cómo, delito, bueno, hay determinadas cosas que hacen que, si ellos se organizan, pueden vivir mucho mejor. Si ellos no se organizan, se cumplen. Ha habido en época donde ha habido, desde Motines, bueno, ha habido rehenes en Junín, ha habido homicidios, ahora hace tres años que no tenemos homicidios en la cárcel, que esto es... Importante. Bueno, y es rarísimo, porque vienen presos de otros lugares, de otras ciudades, de otras realidades, concretamente diferentes, que a veces tienen que imponerse, bueno. Sí, eso es lo que le iba a preguntar, todos los presos que están en la cárcel de Junín no son de toda la región, sino son más que nada de la provincia, por el tema de traslado también. Sí, ojalá, ojalá fueran de Junín, que esa es la idea, específicamente tienen presos de Junín, pero con los presos de Junín no completaríamos, creo que en este momento, en 10, 10 personas. La de Junín es hablar de la región, ¿no es cierto?, de la región que corresponde a Junín. Por supuesto, estamos hablando del Departamento Judicial. Exacto. Doctora... Cuando vienen los presos... Sí, no, 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 sí, perdón, es que la corté. No, te decía que cuando vienen los presos de afuera, tenemos varios inconvenientes. El principal es el traslado. Todos los días hay un movimiento impresionante, no ahora, de presos, que piden audiencia, que tienen que declarar, que tienen que ser modificados, que tienen que ser revisados. Cada uno de estos presos se mueve con dos o tres personal policial, con vehículos, y a distintos lugares de la provincia, de distintos lugares del país, ¿sabes? Y eso por un lado. Por otro lado, el preso está muchos años en Junín, que viene a otro lado. La familia viene y se queda. Claro, sí, sí, se erradica. Porque es una forma periférica, una ciudad complicadita. Bien, los saludos, doctora, muy buenos días. Gracias, Martín Magri. Bueno, me prende la conversación y, bueno, por ahí especulo un poquito lo que podría ser una solución para esto. ¿La solución sería la construcción de nuevas cárceles o bajar el delito? Ay, qué pregunta, qué pregunta. Yo en este momento te diría que hay que construir cárceles, bajar el delito sería lo ideal. Pero eso implica una política educativa, cultural, social. A mí me escapa. Ojalá yo tuviera capacidad para eso y pudiera postularme para la presidencia de Argentina. Pero no tengo capacidad para pensarlo en eso. Yo creo que lo ideal, por supuesto, es bajar el delito. Bueno, hay una cuestión importante cultural que tenemos, muy arreglada. Justamente nuestra cultura, que es muy difícil. Nos va a costar varias generaciones. Por ahí bajamos de a poquito, como para ir logrando metas, para que podamos trabajar, como para que no tenga ese lujo. Doctora, nos llegó a nuestra mesa de trabajo, que no las de ayer. La Corte frenó las escarcelaciones en lo que es la provincia de Buenos Aires. Bueno, a ver, te explico lo que pasó a hacer. Sí. ¿Y bien salió el fallo de delini este que estábamos hablando? Sí. El Procurador General de Casación lo apeló, sobre todo por la parte que decía que es directamente operativo, sin una necesidad de que quede firme. Presionó un recurso de quejas de la Corte. Y eso es lo que resolvió la Corte hacer, que le hace lugar al recurso de quejas. Pero no es así como usted está diciendo que se frenó. Sí. Esto es más psicológico. Porque ya te digo, cada juez lo tiene que evaluar sí o sí. Y hay determinados presos, que por ejemplo, una persona, o cada uno que está preso hace ocho años y tenía una condena de once. Ya está, tiene un tiempo de salida. Más allá de la pandemia, el juez se lo va a tener que dar en su buen comportamiento si cumplió las pautas que se requieren para salir a la tercera parte de la protesta de la pandemia. Exacto. Hay determinados presos que sí o sí iban a seguir saliendo. Y hay otros que se evaluará como siempre. Lo otro era como que el fallo anterior, que ahora con esto queda como suspendido, hasta que se resuelva de fondo. Porque lo que ahora se hizo se ha admitido, la queja. La corte dice, sí, no. Hola. Hola, hola. Parece que tenemos interrupciones. ¿No sale fondo? Ahí, ahí, bueno. Hola, hola, se cortó, doctora. Con la... A ver, ahora. Ahora sí, ahora sí. Bueno. Que la corte decía, nos estaba contando usted. Que la corte lo que dice es... Bueno, tiene razón el procurador, vamos a ver en la cuestión de fondo. Tiene razón en que esto es apelable, que esto se puede revisar. En eso tiene razón. Y lo que provocaba un efecto psicológico, de que todos se quedan un poquito más tranquilos, se sienten menos exigidos, porque lo que sí pasó es que los jueces hoy en día, y lo digo como representante del colegio de magistrados de la provincia de Buenos Aires, yo soy vicepresidenta del colegio, que se sienten muy presionados, porque hoy en día tenemos los representantes de las víctimas que se amenazan con un jury si vos no escuchás a la víctima. No hay una ley en la provincia de Buenos Aires que la obligue a escucharlo. O los representantes de los derechos humanos que te dicen que si vos no le das domiciliario a una persona de 60 años, solo porque tiene 60 años, se amenazan con su víctima. Hoy en día los jueces están muy amenazados. Amenazados, pero no como una amenaza que lo llaman por teléfono de forma anónima. No, 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 presionados, digamos la palabra. Presionados de distintos sectores. Exacto. En Maricón, acá hay un juez que ya le iniciaron un juicio político y de los dos lados. Porque primero, porque no le daban la domiciliaria, y después porque se la dieron. Los dos cuantos, digamos. Exacto. Entonces, es como que hay una presión que ahora con este pasito de la corte va a haber un poquito más de tranquilidad. Va a haber un poquito más de tranquilidad para no apurarse a tomar una decisión. Quiere decir que en realidad cada juez no quiere soltar a la persona que él mismo quiso detener. Exacto. Porque si bien el que Carlos pide, queda la orden de detención en el juez. Exacto. Y si el juez lo detuvo es por algo. No nos gusta, Gustavo. Eso no le gusta a nadie. Sería importante que la gente lo entienda. Sí, sí, sí. Pero a veces no tenemos otra herramienta. Yo digo no tenemos, pero no soy yo. No, no, no. Globalmente me está diciendo, exacto. Claro. Doctora. A veces, sí. No, 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 no. Le escucho, sí. No, o sea, no te ni lo que iba a decir. No, por favor, agradecidos realmente de estos minutos, de esta información, para llevar tranquilidad, que era lo que nos interesaba a todo el distrito de Arenales y toda la región donde alcanza nuestro medio, tanto 94.7 como Canal 7 local, y agradecerles estos minutos y esta explicación más que importante para poder informar al oyente, al televidente. No, un agradecimiento a ustedes porque nos permiten ser la voz para que la gente pueda entender un poquito más lo que realmente está pasando, que se queden tranquilos, que estamos trabajando para que los presos estén presos, para que las causas que están en trámite se puedan llegar a una sentencia, porque también en toda esa parte está parada. Nosotros no estamos pudiendo, por supuesto, hacer juicios orales, y hay muchas cuestiones que nos estamos arreglando como podemos, con el zoom, bendito. ¿Todo trabajo virtual? Claro, con el trabajo virtual, pero bueno, no podemos dejar paradas causas que afectan la vida de las personas. Entonces, que siempre aquí lo que estamos trabajando, que para eso nos pagan y somos conscientes de nuestro trabajo y lo tratamos de hacer. Muy amable, gracias doctora.